El jueves 20 de mayo del 2021, el Sindicato Mexicano de Electricistas, la nueva central de Trabajadores y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, acudimos en solidaridad con las y los compañeros de la normal de Mactumatzá. Nos dimos cita, junto con otras organizaciones sociales y populares, en la Casa de Representación de Chiapas, en la Colonia Juárez. Una vez reunidos, marchamos rumbo a la Fiscalía General de la República a exigir la libertad de las y los compañeros presos injustamente por el gobierno de Rutilo Escandón Cadena. Demandamos la libertad inmediata de los estudiantes y el castigo a los culpables de los hechos ocurridos en días pasados en contra de los normalistas. Libertad a los presos políticos. Castigo a los culpables. Gobierne quien gobierne, las normales se defienden.